Buenas noches amigos televidentes del programa en el estudio con Agustín bueno ya ustedes vieron tengo tengo mi taza de té un té muy bueno con unos condimentos muy apropiado para la ocasión los mismos yo puedo compartir los condimentos con ustedes y ustedes pueden practicar esto en su casa es un té de los condimentos son jengibre ajo este manzanilla y canela también si quiere pueden ponerle un pedacito de apio este muy bueno para este momento de la pandemia para evitar cualquier digamos virus o mejor dicho cualquier contagio de la pandemia este es un reporte especial para este programa en el estudio con Agustín yo soy wendy charles desde la isla de angüila y queremos informarle que todo sigue igual acá tenemos únicamente dos casos no tenemos casos sospechosos no tenemos casos pendiente tampoco para enviar a trinidad hasta ahora estamos en dos casos varados únicamente esperando que el trino dios siga ayudándonos a mantenernos así sin embargo la población aquí está con una sola interrogante y es que va a ser gobierno porque solamente según explican tanto los residentes de acá de angüila las personas nativas de angüila como también nosotros que no somos de acá porque vinimos y conseguimos papeles pero no somos de acá es la misma interrogante que va a ser el gobierno porque todo se ha quedado en palabras y promesas es lo que realmente se tiene mientras nosotros estamos en cuarentena son las voces de los ciudadanos de la isla de angüila el gobierno sin embargo como les he explicado en estos días para el martes 14 de este mismo mes el gobierno ha dispuesto diseminar una cantidad de formularios para que las personas los ciudadanos de acá de angüila puedan llenar esos formularios para así recibir una ayuda especial de seguridad social el formulario usted llenará el formulario y este usted pondrá sus necesidades entonces usted podrá recibir una ayuda directa de parte de seguridad social estos formularios estarán en las redes y el mismo martes estarán explicando las diferentes partes de las redes que van a estar los formularios así para que nosotros no tengamos perdedera de encontrar dichos formularios sin embargo en la fecha el límite para usted llenar sería hasta el 17 de este mismo mes por lo que el gobierno está trabajando lento pero sí está trabajando para aquellos que están desesperados esos formularios serán diseminados retero el 14 de este mes acá en la isla de angüila no serán diseminados en lugares la razón por lo que no quieren que se agromeren gente seguimos en cuarentena hasta el 21 de este mes y los puertos también serán abiertos nota los los puertos no serán abiertos para el exterior sino el interior o sea aquí mismo sería una apertura una reapertura interna donde solamente se harán usos de los tal vez la gente que tienen barcos para ir a pescar y así sucesivamente no habrán entrada de otros barcos de otros lugares por lo que es lo que realmente el gobierno está diciendo vuelvo y reitero que también el gobierno ha reiterado en ocasiones que aquellos que quieran ir para la república dominicana tienen que ponerse en órbita y así puede el gobierno organizar un vuelo hacia república dominicana sin embargo de república dominicana saca el gobierno no ha determinado nada han dicho que no todavía habrán vuelo de república dominicana para la isla de angüila ya como ustedes sabrán es es alto el número de contagiados en república dominicana sin embargo aquí república dominicana sin embargo aquí estamos aún en dos casos por lo que son las palabras del gobierno y el departamento de salud y desarrollo social por el momento es todo lo que tenemos también se me está olvidando el gobierno está en el departamento de la policía está solicitando aquellos ciudadanos que quieran ingresar a las filas policiales por el tiempo que vaya a durar el COVID están las puertas policiales abiertas para que las personas puedan ingresar a las filas policiales quieren un total de 28 personas que sean residentes para que sean también oficiales y sus trabajos serán específicamente cuidar por los 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 puertos los lugares de embarque y desembarque en el diferente áreas de angüila tener pendiente que si hay personas que vayan a entrar ilegales solamente mantener un patrullaje al punto de un oficial con ya experiencia los pagos serán a un costo de la cantidad que el gobierno ha determinado es pagar una cantidad de 20 20 y si por hora ya que será un asunto más voluntario que otra cosa como nosotros decimos en el largo popular así que aquellas personas que estén interesada en ingresar a las filas policiales pueden llamar a los teléfonos o esperar hasta el 17 de este mes cuando van a diseminar también unos formularios para que las personas puedan llenar y pertenecer a la policía de acá de la isla de angüila ellos tendrán entrenamiento si usted quiere pertenecer usted los números son los que aparecen ya en los formularios que han puesto en internet y luego usted puede llenar para ser parte por alrededor de tres meses es lo que yo dicen y podría ser más de tres meses dependiendo las necesidades o la situación de la pandemia actual por lo que desde televidentes del programa en el estudio con agustín es todo lo que tengo para todos ustedes en esta noche del sábado y espero que todos pasen una buena noche y recuerde el tema como usted quiere entenderlo el tema de todos los días quédese en su casa les dicen todos se los dice wendy charles aquí estamos con nuestra tacita bye bye